Suenan sirenas a mi alrededor Parece que el sol ya no vuelve a salir Parece que tú ya no esperas en mi habitación Y creo olvidar lo vivido Y todo es tan tierno cuando tú no estás Pensando que pudo haber sido Soy el causante de todo este mal De que tú te hayas ido Y ahora no estás Todo se fue Ahora no pienso más en mí Y ahora no estás Todo al revés Solo quiero verte a ti volver Rasga la pena este corazón Latiendo ya sin sentido Nunca fui fuerte ni tengo el valor Para afrontar lo ocurrido Todo este hueco Si tú ya no estás Si tú ya no estás No siento Ya tus latidos se vas Todo este hueco Si tú ya no estás No siento Ya tus latidos se vas Y ahora no estás Y ahora no estás Todo se fue Ahora no pienso más en mí Ahora no estás Todo al revés Solo quiero verte a ti volver Y ahora no estás Todo al revés Todo al revés Solo quiero verte a ti volver Y ahora no estás Todo al revés Solo quiero verte a ti volver No estás ¡ ué... Tastes Amén.